Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ibreto y estamos en una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 2 ya que en el día de hoy, como habéis podido comprobar, hay disponible un nuevo parche para Call of Duty Black Ops 2 en Xbox 360 Próximamente hay que decir que este parche llegará para Playstation 3, pero no han dicho fecha Este parche es muy importante ya que soluciona bastantes errores del juego y añade nuevas características al juego Todas las características, porque son un montón, las tendréis en la descripción porque han añadido soporte para el streaming en vivo, para toda la lista de partidas públicas cosa que antes no se podía, dijeron que se podría hacer pero no se podía y bueno, han añadido el mejor de la liga a partir de la scorecard y muchísimas más opciones que tenéis en la descripción Han solucionado muchísimos temas de matchmaking que han modificado y mejorado y muchísimas más cosas y sobre todo han equilibrado el gameplay, la forma de jugar con, por ejemplo, dándole mayor alcance a la máquina de muerte El Dragonfire, ¿vale? También lo han tocado un poco, ¿vale? Han aumentado su salud y reducido el daño El AGR, ¿vale? El Watchhork, el Lodestar, el Enhambred, ¿vale? Bueno, que aparece con un poco de Drone Respond con mayor retraso y muchísimas más opciones que, como he dicho, lo vais a tener mucho más ampliado en la descripción Y nada más, chicos, en la descripción tenéis todas las características de este parche tan importante y tan grande de Call of Duty Black Ops 2 que próximamente estará en PlayStation 3 pues para dar la bienvenida al nuevo DLC Revolution Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!